¿Qué tal, mi gente? Bueno, ya aventuré que con lo que puso en redes sociales, Carlota Corredera, no recuerdo exactamente qué puso, pero bueno, dijo algo así como que se cerraba una época o algo así. Dije, uy, ha sido muy seca, señalando el final de Sálvame, una noticia y tal. Digo, ha sido muy seca, esto... Entiendo que está bastante enfadada. Al final la entiendo, la entiendo. Ha sido la única, ha sido la única persona que desde que empezó el documental de Rocío Carrasco ha sido despedida, ¿no? Despedida, no renovada, ninguneada, llamarlo como queráis. Es verdad que volvió a quien es mi padre, un programa hecho de seis programas que al final cayó en audiencia. El Mediafez fue lo último que presentó, pero realmente ella está molesta. Ella ha pasado de ser una de las... Yo creo que fue... Cobró una importancia tal que yo creo que era la mujer por excelencia, la presentadora por excelencia, con todos los respetos, por supuesto, a Ana Rosa, al menos en aquel momento, en cuanto a número de horas trabajando, ¿eh? No estoy diciendo, por supuesto, que fuera la mejor presentadora del mundo, todo lo contrario. Pero era la presentadora, o ellos la vendían como la presentadora estrella de la cadena, insisto, quitando a Ana Rosa, y bueno, a la postre se vio que fue decayendo en picado su popularidad, con unos estudios que se hicieron, y sí que es verdad que incluso ni siquiera los carrasquistas se la creían. Ya era un punto que decía, oye, es que si Rocío Carrasco se ha tirado un peor, se lo ha tirado. No diga que es que de repente han echado spray de pimienta, ¿no? Señores, o Sacha Colonia, ¿no? Si se ha tirado un peor, se ha tirado un peor, ¿vale? Es un ejemplo. Pero es que de verdad, hay cositas que al final lo que pasa, Carlota Corredera sale mal de allí, ella entiende que es por qué no salen más conmigo, por qué soy la única despedida, y entiendo el enfado de Carlota Corredera, que en este caso lanza una pullita ahora sí más clara, ¿no? Tras el fin de Sálvame. Ha hecho ricas a muchas personas. No es la mejor manera de enterarse de algo así, ha sentenciado Carlota Corredera, la que sí fue presentadora y directora en Sálvame hasta hace un año, ¿no? La noticia del final de Sálvame ha provocado todo un terremoto en Telecinco, no solo por la decisión de fulminar un programa justo la semana en la que cumplía 14 años en Antena, sino también por la forma en la que todo se debe, se daba a conocer. Y es que una filtración hacía que la cúpula de Mediaset precipitara la decisión de confirmar que efectivamente a finales del mes de junio terminaría el programa. Lo hacía un viernes a las 7 de la tarde, estando el programa aún en Antena, lo que provocaba que los colaboradores, presentadores, guionistas, cámaras y trabajadores en general se enteraran en directo. Una situación sobre la que se ha pronunciado la expresentadora del programa, Carlota Corredera. Y cito palabras textuales de la expresentadora, todos los miembros de la familia Sálvame estamos tristes, un poco conmocionados, creo que nadie se ha hecho a la idea, asegura, no es la mejor manera de enterarse de algo así. Es decir que se deberían haber enterado de otra manera, ¿no? En el podcast Menú Trajin ha lamentado que se diera la noticia de esa forma. Les pilló a mis compañeros en directo, a mí en casa, y creo que no es la mejor manera de enterarse de algo así. Creo que el equipo de Sálvame es genial, que van a seguir trabajando fuera de Sálvame. Se merecían sin duda que la noticia la recibiesen de otra manera. Sálvame ha hecho ricas a muchas personas y se merecían una comunicación fundamental para un programa que ha dado tanto a Mediaset. A ver, que la forma no fuera la más o menos correcta. Bueno, yo creo que con Sálvame no está teniendo miramientos con Mediaset con el código ético. Está haciendo lo que le place desde que impusieron el código ético. Y yo creo que la mejor manera era enterarse lo más tarde posible para así no tomar represalia como están tomando, ¿no? Que al final se la están tomando a su manera. Bueno, además ha aprovechado para bromear sobre el día del que finalizará, terminará el programa el día 23 de junio. Yo creo que tiene que ver con San Juan, ya que estamos lo quemamos todo, ¿no? Finalmente ha tenido unas palabras de ánimo al equipo, sobre todo en estas últimas semanas, confesando que entiende que a muchos de sus compañeros les entre ahora el vértigo, puesto que muchos de sus compañeros han estado desde el principio, lo van a seguir haciendo de una manera impecable y genial. Pero no es fácil trabajar sabiendo que esto se acaba cuando has estado 14 años de tu vida allí, asegurado. Bueno, entiendo que Carlota Corredera, pues después de ser la única despedida, ¿no? La única despedida del programa. Bueno, ser despedida o, bueno, ya me entendéis, ¿no? Bueno, un acuerdo, un acuerdo de quítate del medio de alguna manera, la convencieron para que se retirara y, bueno, llegaron a un acuerdo, le prometieron un programa en el futuro. Es verdad que ese programa tardó un año en llegar, pero, bueno, llegó el quien es mi padre este o como sé llamarse. Y, bueno, al final, pues, bueno, lo que ya sabéis, ¿no? Lo último fue en MediaFest, que fue el declive de MediaFest, ¿no? Con eso os lo digo todo. Mi gente, bueno, ¿qué pensáis de estas pullitas de Carlota Corredera a sus excompañeros? Como que era mucho dinero, como que no era la forma de enterarse, era... Y también peloteando un poco. Bueno, ha sido un poco las dos vertientes, pero también intentando pelotear un poco. Pero yo creo que ella está rebosante, porque al final, lo que os digo, ha sido la única que han echado y al final dirá ella, bueno, ¿y por qué también no echaron, no estaba el Valdeper a punto de irse también Alberto Díaz Cabezón y al mes siguiente se les vuelva a contratar? ¿No? Una cosa extrañísima. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.